Y ahí mismo, en esa colonia Morelos, lugar donde ocurren homicidios, extorsiones y narcomenudeo, pues ahí la delincuencia monta algunos de sus refugios. Este mediodía, agentes de la Policía de Investigación de la Alcaldía Cuauhtémoc, acompañados por fuerzas federales, atraparon a una, entraron a una de esas madrigueras que a veces se creen impenetrables. Es la calle de Mineros 23, lugar que hoy volvió a ser intervenido por elementos del Grupo Especial de Reacción e Intervención y Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia Capitalina. El objetivo era dar un golpe a la distribución y venta de droga que se realiza en la colonia Morelos. En las acciones se logró asegurar aproximadamente 100 kilogramos de drogas que tenían como destino las calles del barrio Bravo de Tepito. El pasado 17 de diciembre, aquí hubo un operativo para detener a un objetivo prioritario conocido como el Jordan. En el operativo también participaron policías y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardando toda la zona. Por estos hechos, no hubo personas detenidas. Para C4 en alerta, Carlos Tejeda. Tras este operativo, le informo en exclusiva aquí, en C4 en alerta, que al interior de uno de los departamentos, además de los 100 kilos de droga que usted está viendo, como tenían empaquetados y listos para su venta, los agentes de la Policía de Investigación también hallaron una mascota. Y no era un perro, un gato, era un cocodrilo de unos 40 centímetros que tenían ahí en una pecera. Por supuesto, no podían faltar, como es clásico en estos refugios, los altares con artículos de santería, así como otros de los que ellos llaman magia negra para su protección. Al final, como se los he dicho, sus santos no sirvieron para nada.